Saludos a apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 67-59 para este sábado 5 de febrero, supervisan el sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional, en el departamento del Cauca, en Acertemos y Juguemos. Ganadores, atentos, su número 4-1-1-4, verifiquemos, ganadores, Samán de la Suerte, 4-1-1-4, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte, feliz día.